En esta ocasión chicos, intenté algo en Fortnite muy peligroso Ya que bueno, con la temporada 5 que no tiene más de 2 días aquí en Fortnite Decidí hacer algo con los nuevos carritos que metieron Unos carritos muy OP en mi opinión, ya que puedes hacer de todo Se puede subir el squad completo al carrito, pueden disparar en el carrito Pueden ir a muchísimo más velocidad que los demás jugadores en el carrito La verdad es que el carrito da muchísimas ventajas Pero bueno, en esta ocasión decidí saltar desde la altura máxima Hasta el carrito, ya que bueno, no sé si muchos saben o los que ya sepan Que el carrito tiene en el techo como una tipo cama elástica Que te permite resistir el impacto sin causar ningún daño Entonces eso está increíble en mi opinión Y bueno, vamos a intentarlo, vamos a ver qué pasa chicos Así que bueno, los dejo con la partida Bueno muchachos, ya estamos en la partida Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es buscar los carritos Y intentar agarrar un carro en Fortnite Porque si no, no tenemos material para hacer el video Entonces tenemos que apurarnos ya que toda la gente va a intentar A ir a la nueva pista de carros, a los carros Entonces probando todo esto, vamos a ver si podemos agarrar uno Porque la neta es que lo dudo Ya que todos lo quieren hacer El desierto es completamente nuevo Lleva dos días desde la temporada 5 Entonces obviamente todos van a querer venir Ojalá podamos tener la suerte de que alguien nos deje agarrar el carro Para irnos a la meta huyente Conseguir un poco de materiales Y listo chicos, estamos Ahí está el carro Ahí está el carro Creo que nadie viene Voy a agarrar un arma por si acaso Por cualquier caso Ok Me preparo Aquí hay una escopeta mejor Agarraría las dos Pero ahora la Double Pump ya ni sirve Entonces Agarrar un poco de materiales Ahí estuvo Creo que ya con esto Con que Uy, pensé que venía alguien No sé ¿Dónde está el cofre? ¿Dónde está el cofre? ¡Uy! ¡Mendigo cofre! ¿Dónde está? ¡Tac! Están lanzando unas nubes ¡No! Ya lo vi Eso me pasa Por tener un fusil de ráfagas Y por no haberme ido Cuando ya tenía la posibilidad Excelente, eh No puedo creerlo Ok chicos ¿Saben qué? Cambio de planes Vámonos directo al carro Y de ahí Ya Olviden las armas Olviden los escudos Olviden hacer kills Vamos a la meta huyente Ya que El propósito de este video Por lo menos es sobrevivir Así que Creo que no No me conviene Quedarme a pelear Agarramos el carro Y nos vamos de volada Chicos Unos arrancones Bien bonitos Aquí está el carro Lo veo A ver si podemos ser El primero en agarrarlo Es que todos Lo quieren agarrar Ok Pero yo voy a ser El primero Ok Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ahí estuvo chicos Lo vamos a conseguir No me importan las demás cosas Lo malo es que tenemos que darle toda la vuelta a esto Eh ¿Cómo era? O aquí nos podemos meter Ok Aquí, aquí Vámonos Aquí, vámonos Si, si cabemos Dios mío Eso es Vámonos A la meda huyente Directito chicos Ni nos vamos a meter a ningún portal Nada, nada Nos vamos directito a la meda huyente A ver si podemos conseguir Eh Los materiales suficientes Para tirarme desde lo más alto Al carrito de De Fortnite Quiero ver Porque miren Primero vamos a hacer las pruebas ¿Qué les parece? Si aquí Ok Perfecto No, no, no Aquí no Aquí no 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 No, 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 no Casi se me va Casi se me va el carro Ok, no Mal idea, mal idea Vámonos a A la meda huyente Y lo mejor es que estamos En el En el punto Así que Vamos a Hacerlo en otro lugar Un poco menos peligroso Vamos a agarrar los materiales Para poder empezar A hacer Todo Quiero ver cuánto resiste el carro Vamos a ver Empezar a probarlo Primero que nada Lo normal chicos La altura normal Aquí saltamos Y boom Vean lo que llegamos Vean lo que llegamos O sea Por lo menos unos tres bloques Diría Diría yo Wow Vaya lagazo que me acaba de dar Se me subió El ping a 352 de la nada Que rayos Ok Ahora si Consigamos un poco más De materiales Ya tenemos 100 de material Ok Ok Vamos a empezar Vamos a empezar Ok perfecto Subimos un poco más Para acá Subimos un poco más Para acá Y tengo que calcularle Entonces Veamos que pasa Ok Ok chicos Venga Ahora vamos a agregarle Otro 100 de material O sea Vamos a tener 200 en total Sabemos que Sabemos que desde aquí Se puede llegar Entonces lo que vamos a hacer Es subir por acá Darle la vuelta aquí E intentar Que mi cuadrito Quede Aquí Ese los metros Los metros exactos Creo que si lo puedo lograr Ok Venga 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 Ya vieron Ya vieron muchachos Increíble Este carrito Está impresionante Vamos a agregarle Otro 100 de material Chicos Vamos a ver Hasta que momento Ya sería imposible caer Así que venga Ok chicos Venga Vamos a agregarle Otro 100 de material A nuestra altura Veamos Si ya es imposible Atinarle No lo creo No me costó Tanto trabajo Pero si ya empezó A moverse mi mano Un poquito diferente Entonces Si me costó Como calcularle No tanto trabajo Sino más bien calcularle Ok Vamos a poner Esto aquí Subimos por acá Vamos a dar la vuelta De una vez Y Un poco más por acá Obviamente Y creo que ahí estaría Aquí ya se me empieza a complicar Atinarle Pero Es que no No sé si más por acá Ok Aquí está perfecto Ok Aquí está perfecto Chicos Veamos Si puedo sobrevivir A esta Venga Ok Tres Dos Uno ¡Ay no! ¡No! ¡Oh! ¡Sí se puede Chicos! ¡Sí se puede! Esto está súper interesante Vamos a agregarle Otro 100 de material Es que vean Ya está bastante alto Vamos a ver Si le podemos agregar Otro 100 de material Y veamos que sucede Chicos Venga a darle Venga chicos 40 segundos No tenemos mucho tiempo Lol Dime que no viene nadie Venga 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 30 segundos Tenemos que lograrlo Desde esta altura Tenemos que lograrlo Desde esta altura ¡Oh Dios! Ahora si no alcanzo A calcular El carro Y siento que esa estructura Me estorba demasiado Es que tendría que ser Como por aquí Tendría que ser Como por aquí chicos 15 segundos Ok Ok Deseenme suerte Venga Venga chicos ¡Sí! ¡Oh! Vean la altura Muchachos Necesitan ver la altura Antes de que llegue la tormenta Vean desde donde saltamos Vean desde donde saltamos Chicos Ok chicos Venga Casi 500 de material Y el tiempo Se me va a ir Así que Venga A calcularle A subir Lo máximo Que podamos Con 500 de material Luego lo vamos a intentar Con más Pero por el momento Si logramos con esto Ya sería Un gran avance Ok Vas para la izquierda Ahorita Nada más que tenemos Que subir lo más Que se pueda Ok Me tengo que preparar Para el mayor salto Hacia el carrito De Fortnite Por el momento En tube No he visto a nadie Que lo haya hecho Ok Ya casi gastamos Todo Venga 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 Nada más que tengo que tener Cuidado de no gastar de más Y luego ya no poder Llegar al carrito Ok Por el momento Chicos Chicos 500 de Ok ¡Altura máxima! No puede ser No puede ser Altura máxima Altura máxima Muchachos Altura máxima Altura máxima Hacia el carrito Tenemos 10 segundos Venga A calcularle A calcularle Ahí está Ahí está bien Ok Creo que ahí está bien Ahí está bien Chicos Ok Venga 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 Altura máxima Altura máxima Chicos Oh 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 Que épico Chicos La altura Máxima Con el carrito De compras Increíble Llegar al carrito O Gracias por ver el video.